Nuevo Orleans A primeros de abril en el 94 Él está condenado a morir por amar demasiado Si quisieras ahora venir y acabar de una vez con mi vida Te lo pido mi blanca mujer Que me lleves a tu eterna guarida Tengo tantas ganas de ti Pero no puedo llevarte ahora Te toca todavía vivir Porque aún no te ha llegado la hora No te ha llegado la hora Tu amor enlutado Él está condenado a morir por amar demasiado Si quisieras ahora venir y acabar de una vez con mi vida Yo te lo pido mi blanca mujer Que me lleves a tu eterna guarida Tengo tantas ganas de ti Pero no puedo llevarte ahora Te toca todavía vivir Porque aún no te ha llegado la hora Nadie quiere nada de mí Y tú quieras que te quiten la vida Pero yo no soy dueña de mí Solo espero a la campana de arriba Porque aún no te ha llegado la hora Y tú quieras que te quiten la vida Y tú quieras que te quiten la vida Gracias por ver el video